¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de las vacunas más populares, las que se encuentran ahora en producción a gran escala, ciertamente es un paso crucial para acabar con la pandemia de COVID-19, pero no es el único. Existen varias cuestiones que todavía desconocemos. Por ejemplo, no sabemos por cuánto tiempo conservará la vacuna su efectividad. No sabemos qué tan efectivas serán contra las distintas variantes de coronavirus que están apareciendo por allí. Y entre otras cosas, no sabemos en la práctica qué tan efectivas van a ser. Las pruebas de nivel 3 sugieren un alto nivel de efectividad, un alto nivel de confiabilidad, pero no son perfectas. Esto significa que partiendo del coronavirus clásico, el que inició la pandemia, sería necesario vacunar a casi todo un país para evitar la posibilidad de que el virus pueda seguirse manteniendo al brincar de una persona a otra. Si usted tiene un grupo muy grande de personas vacunadas, pero hay suficientes personas no vacunadas en la población, o personas que fueron vacunadas pero que la vacuna no les sirvió, el virus siempre podría encontrar una persona a la cual brincar. Tiene usted una persona asintomática, por ejemplo, que está produciendo virus, los pocos virus que alcanzan a llegar a otras personas, en la mayoría de los casos caen en personas vacunadas y son eliminados. Pero si hay suficiente gente desprotegida, sea porque no recibieron la vacuna o porque la vacuna no les funcionó, puede existir una alta probabilidad de que una persona asintomática entre en contacto con cuando menos otra persona susceptible al virus y esta persona se contagia y entonces el virus queda latente. Si con el paso, vamos a suponer que las vacunas tienen una efectividad de seis meses, a los seis meses la gente que estaba protegida deja de estar protegida y si el virus sigue por allí podría reactivar la pandemia. A menos, claro, está como se tiene planeado, pues se vuelva a vacunar a la gente a gran escala. Estas campañas de vacunación a gran escala las conocemos desde la primera mitad del siglo XX. Las vacunas contra enfermedades bacterianas como la difteria, la tosferina, el tétano se hacen prácticamente a todos los niños. Y bueno, pues sería cosa de montar un sistema similar, pero para niños y adultos y mantenerlo continuamente para poder controlar la pandemia. Pero esto es un poco incómodo, sale muy caro. Existe la posibilidad también de que aparezcan variantes del virus que sean inmunes a la vacuna, aunque esto no es muy claro, pero bueno, podría llegar a suceder. Hay varias circunstancias en las cuales la vacuna podría tardar, las vacunas, se me olvida utilizar el plural, podrían tardar en detener la pandemia. Primero, por lo que le comenté, si hay por ahí algunas personas a las que se les dio la vacuna, pero no les funcionó, pues estas personas se pueden convertir en transmisoras involuntarias del virus. Bueno, este asunto se ha vuelto, ha llamado más la atención de los investigadores con la aparición de, por ejemplo, la cepa nueva en Brasil o la cepa nueva en Inglaterra, que son más contagiosas de lo normal. Eso significa que si usted vacuna, por decir algo, al 90% de la población de Inglaterra y está usted lidiando con el virus clásico, con ese nivel de vacunación es muy improbable que cualquier persona enferma alcance a contagiar a otra persona susceptible antes de curarse. Con eso se acaba la pandemia. Llega un momento en el que ya no hay personas infectadas con el virus. Pero si tiene usted una variante más infecciosa, una variante más efectiva para enfermar, la probabilidad de que las pocas personas susceptibles se estén recontagiando continuamente aumenta. Y eso le puede plantear un caso como el que le mencioné antes, que ya vacunó usted a toda la población, gastó mucho dinero, mucho esfuerzo. La pandemia, la epidemia no desapareció por completo y cuando empieza a disminuir la resistencia porque las vacunas comienzan a caducar, la gente se comienza a enfermar de nuevo. Entonces tiene usted que adelantarse y lanzar otra campaña de vacunación y seguir gastando mucho dinero en eso. Entonces, ¿cómo darle la vuelta al problema? Desde hace algún tiempo, en muchos medios, le presentan a usted la primera mitad de la noticia. Las vacunas no van a ser suficientes para depender de la pandemia. Vamos a volver a la situación que teníamos a principios del 2020 porque las vacunas, porque las vacunas van a caducar y las vacunas no van a ser suficientes para eliminar al virus de toda la población. Hay gente que vive de alarmar a los demás. Calme, sí. Primero, si usted llega a reducir al mínimo el número de personas enfermas de COVID-19, incluso de personas asintomáticas, el mantener un esquema de pruebas continuas y el mantener un esquema de vacunación activa son suficientes para contener la pandemia y hacerla prácticamente desaparecer. Y además tenemos de nuestro lado a las vacunas de nueva tecnología que vienen detrás de las vacunas que ya se encuentran actualmente circulando a gran escala. Hay casi 240 nuevas vacunas candidatas que se encuentran en desarrollo. Este número va variando según a quien le pregunte usted. Esta información viene de una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia. Muchos de estos proyectos utilizan técnicas avanzadas que se basan en el conocimiento que hemos adquirido sobre todo en el último cuarto del siglo XX y lo que va del siglo XXI sobre biología molecular. Son vacunas hechas con mayor conocimiento de causa y es por eso que da la impresión de que son más efectivas. Y digo, da la impresión porque no ha habido tiempo de probarlas. Prácticamente todas las vacunas que están llamando más la atención utilizan alguna tecnología, entre comillas, genética. Y eso espanta a mucha gente. Me he topado con más de una persona que pregunta, oigan, ¿es cierto que las vacunas modifican el ADN? Primero, no. Segunda, si hay vacunas que modifican el ADN. El día en que logremos hacer vacunas que de manera regular modifiquen el ADN, vamos a ser muy felices. Porque con eso curamos el cáncer, con eso curamos el envejecimiento y un montón de cosas más. Ya nos estamos acercando. La modificación del ADN, por otro lado, es un fenómeno natural que viene sucediendo desde que existe la vida. Le hemos platicado que una fracción muy importante, mucho más de la mitad del material genético que encontramos en nuestras células, viene de otros organismos, pero no crea que de otros organismos muy parecidos a nosotros. Vienen de hongos, de plantas, de bacterias. Estos genes han sido trasladados de un organismo a otro, en este caso nosotros, por medio de virus. Algunos virus saben meter material nuevo en el ADN. Los famosos retrovirus, como el virus del SIDA, por ejemplo. Y no es el único ahí, hay otros retrovirus. ¿Qué onda con las nuevas vacunas? ¿Qué está pasando con las nuevas vacunas? Bueno, están por salir para pruebas a mediana y gran escala una nueva tanda de vacunas de alta tecnología que pueden mejorar en mucho la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo ante la presencia de SARS-CoV-2 y que pueden extender en mucho la validez de la vacuna. Todavía no acabamos de entender bien por qué algunas vacunas duran prácticamente para toda la vida o cuando menos duran lo suficiente para reducir al mínimo la probabilidad de contagio. Por ejemplo, el caso de la difteria. Necesita usted una serie de vacunas cuando es usted niño o niña. Vacunas contra la difteria, la tosferina, el tétanos, etc. Y en la gran mayoría de los casos queda usted protegido en largo plazo contra esas enfermedades. Y como algunas de ellas solamente le pegan a niños, por ejemplo, tosferina o difteria, es muy difícil que la difteria le pegue a una persona mayor cuando menos de manera grave, basta con el tiempo largo de protección de estas vacunas para quedar esencialmente protegida por vida. Hay vacunas que sí duran toda la vida y hay otras que no. Y no acabamos bien a bien de entender por qué, aunque gracias a lo que se ha investigado sobre COVID-19 estamos aprendiendo mucho sobre el asunto y ya le estamos hallando la manera de darle la vuelta a las vacunas de corta duración. En algunos casos es necesario estar estimulando continuamente al sistema inmune para que no se le olvide cómo fabricar anticuerpos contra proteínas cruciales de un virus. El sistema inmune, recuerde usted, y es un mecanismo complejísimo que involucra una gran cantidad de células que al microscopio se ven muy parecidas, les llamamos colectivamente glóbulos blancos, pero en realidad son muchos tipos de células diferentes. Estas células trabajan en equipo, entre otras cosas para detectar, caracterizar agentes infecciosos y luego desarrollar defensas contra ellos. Estas defensas involucran unas proteínas, los anticuerpos que hemos mencionado son un poco como una llave y las proteínas específicas que existen en la superficie de los agentes infecciosos son las cerraduras. Las llaves solamente van a entrar en la cerradura que les corresponde. Usted fabrica anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y esos anticuerpos solamente se le van a pegar a ciertas proteínas muy peculiares de los coronavirus. Si estas proteínas se pegan en lugares cruciales de estas proteínas, estas proteínas ya no pueden realizar su función. Ahora, los virus necesitan de algunas proteínas, las famosas proteínas de pico, las que al microscopio electrónico le dan forma de corona a los coronavirus, necesitan estas proteínas para poder engancharse a las células que van a atacar. Si esas proteínas quedan inactivadas, el virus no puede iniciar una infección. Esos son los anticuerpos neutralizantes. Bueno, pues puede suceder que los coronavirus, por evolución, desarrollen nuevas formas de la proteína de pico que se le sigan pegando a nuestras células, pero que sean inmunes a los anticuerpos que sabe fabricar nuestro cuerpo y con eso aparece una nueva variedad de coronavirus contra el cual no tenemos defensa. Entonces, el no saber es qué tan flexible es este proceso nos pone nerviosos. Es qué tanto puede cambiar la estructura de la proteína de pico para que ésta siga sirviendo para engancharse a las células que va a atacar el virus, pero que cambie lo suficiente como para que los anticuerpos ya no se le peguen. Uno puede imaginar que podrían ocurrir 100.000 mutaciones diferentes de la misma proteína y que por lo tanto habría que hacer 100.000 vacunas, algo totalmente impráctico, para quedar protegido contra todas las posibles variantes de coronavirus que pudieran infectar a nuestras células. Pero la cosa no va por ahí. Parece ser que si ciertas regiones cruciales de esta proteína cambian, el coronavirus ya no funciona. Si usted logra desarrollar anticuerpos que se le peguen a estas regiones que deben ser constantes en todas las proteínas de pico de cualquier coronavirus imaginable, con eso ya le pega usted a cualquier coronavirus y se acabó el problema de las variantes. Ya empezamos a tener las herramientas moleculares para detectar estas regiones cruciales de las proteínas de pico y pegarles. Ya se lo hemos comentado en otra ocasión. Ahora, si usted quiere crear una vacuna que de manera regular esté estimulando al cuerpo para que no se le olvide cómo fabricar anticuerpos contra la proteína de pico. Ah, bueno, es que me faltaba comentarle algo. Estas variantes que aparecen por evolución no son muy comunes. En lo que va del año han aparecido dos o tres variantes que parecen ser más contagiosas de lo normal. Es poco. O sea, hay millones de personas certificablemente infectadas por COVID-19, algunas de ellas asintomáticas, la mayoría de hecho, y habrá muchas más. Y de todo eso solamente se han podido identificar dos o tres cepas nuevas que han aparecido por evolución. No es un proceso que esté generando miles y miles de variantes diferentes que resulten ser invulnerables a una vacuna, por ejemplo. Entonces, si usted quiere una vacuna que de manera natural lo esté protegiendo a largo plazo contra COVID-19, parece que basta con desarrollar una vacuna clásica, como la tanoclásica, entre comillas, como las vacunas que ya se encuentran en el mercado, pero que de alguna manera se estén autorrefrendando. Si encontramos la manera de enseñarle a nuestro cuerpo a que no se le olvide cómo fabricar los anticuerpos antiproteína de pico, la vacuna podría permanecer activa por años. Si lleguemos a desarrollar una vacuna que certificablemente puede permanecer activa por un año, dos años, tres años, entonces la probabilidad de que con una población completamente vacunada siga existiendo, el virus activo baja mucho. Nosotros podríamos fácilmente acabar con la pandemia de COVID-19 con una vacuna que tuviera una vigencia de más de un año, solo que no sabemos cuánta vigencia van a tener las vacunas que estamos aplicando en la actualidad. Parece, hay evidencia que sugiere que más de seis meses, pero no podemos saber más porque no ha pasado suficiente tiempo entre que se le comenzaron a aplicar estas vacunas a nivel experimental a algunos voluntarios y el día de hoy. Algunos de los primeros voluntarios en recibir las vacunas que se encuentran por allí, la de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford y AstraZeneca, siguen protegidos contra la enfermedad, a pesar de que se les aplicó la vacuna hace ya bastantes meses, pero no ha pasado tiempo suficiente para saber en promedio por cuánto tiempo permanecen vigentes las vacunas. A pesar de esto, de que todavía no sabemos cuánto tiempo van a permanecer vigentes las vacunas, algunos investigadores se están adelantando y están desarrollando nuevas tecnologías de vacunas que se autorrefrendan en lugar de tener que ir a cada rato que le piquen el brazo. Una vacuna experimental desarrollada por investigadores del Colegio Imperial de Londres genera un proceso de autorrevacunación muy interesante. Lo que se hace es que usted con las otras vacunas inyecta ARN mensajero. Acuérdese de las cápsulas en las que hemos platicado del ARN mensajero en el pasado. El ARN mensajero es una molécula en donde queda fotocopiado un gene. El ADN es la molécula de la herencia la que se encuentra cuidadosamente guardada en el núcleo de nuestras células. Una molécula muy delicadita que guarda la información necesaria para fabricar proteínas. Cada paquete de información que sirve para fabricar una proteína le llamamos gene. Y las proteínas controlan casi todo lo que pasa en nuestras células. Por eso el ADN es tan importante. Es el que fabrica las sustancias que controlan esencialmente todos los procesos de la vida. Para que no se les componga el ADN usted nunca lee directamente la información del ADN para fabricar una proteína. Lo que hace es pedir a un sistema que estamos empezando a conocer un sistema molecular que se saque una fotocopia de la información para fabricar una proteína y esa fotocopia escrita en una molécula parecida al ADN que se llama ARN mensajero es leída por los robots moleculares que fabrican proteínas que se llaman ribosomas. Los ribosomas están leyendo fotocopias del ADN. Esas fotocopias están escritas en una molécula parecida al ARN mensajero. Normalmente el ARN mensajero se rompe al cabo de un tiempo. Usted empieza a leer y a leer y a leer el ARN mensajero y a fabricar proteína y después de varios ciclos el ARN ya no sirve. Lo que hicieron estos investigadores para no meternos en demasiado relajos es desarrollar una técnica que hace que las células que reciben el ARN mensajero que viene en la vacuna normalmente las vacunas que hay en la actualidad me faltó comentarle usted lo que inyecta son microesferitas ultramicroscópicas de grasa rellenas de ARN mensajero y ese ARN mensajero tiene información para fabricar proteína de pico esas bolitas de grasa se pegan algunas de nuestras células esas células reciben el ARN mensajero los ribosomas comienzan a leer esa información y empiezan a fabricar proteína de pico entonces durante un tiempo las células están fabricando proteína de pico y el exceso de proteína de pico llama la atención del sistema inmune que aprende a hacer anticuerpos por alguna razón parece ser que con el paso del tiempo los glóbulos blancos se olvidan cómo fabricar proteína anticuerpos contra la proteína de pico entonces como el ARN que le inyectamos a nuestras células con la vacuna el ARN mensajero tiene caducidad después de un tiempo se rompe las células que están fabricando proteína de pico regresan a la normalidad deja de existir proteína de pico en la sangre el sistema inmune se empieza a tranquilizar y con el paso del tiempo quizá pocos meses no sabemos se olvida cómo fabricar anticuerpos la vacuna que están ensayando y que ya va por muy buen camino en el Colegio Imperial de Londres involucra no solamente enseñarle a la célula a fabricar proteína de pico sino a fabricar nuevas copias de ARN mensajero entonces la célula está leyendo el ARN mensajero y está produciendo proteína de pico y está fabricando nuevas copias de ARN mensajero cuando las moléculas de ARN mensajero primeras se hacen viejas ya hay nuevas moléculas que toman su lugar así que las células en lugar de fabricar proteína de pico por un tiempo y luego regresar a la normalidad están fabricando proteína de pico por un tiempo más prolongado este proceso no dura para siempre al cabo de un tiempo relativamente largo que podrían ser varios años la célula deja de fabricar proteína de pico esta tecnología que se llama la técnica de la autoamplificación del ARN el ARN tiene instrucciones para fabricar proteína de pico y para fabricar más ARN esta técnica extiende con mucho la validez de la vacuna con una sola inyección usted recibe el equivalente a varias dosis de vacuna a lo largo del tiempo si una vacuna por decir algo tiene efectividad de seis meses esta vacuna podría tener una efectividad de dos años tres años quizás cinco años o más no es una tecnología peligrosa no es una tecnología demasiado avanzada utiliza aspectos moleculares que conocemos en nuestras células y en células de muchos otros organismos desde hace años simplemente estamos bueno estas personas están utilizando esta información de manera creativa no se requiere de mucho trabajo para desarrollar esta vacuna es tomar mucho de lo que ya se sabe sobre biología molecular y modificarlo un poco estas vacunas aparentemente esto es lo que reportan los investigadores del Imperial College el Colegio Imperial es muy fácil de fabricar a muy bajo costo y no necesitan manejarse a una temperatura muy baja así que una vez que pasen por las pruebas necesarias estas nuevas vacunas podrían comenzar a sustituir a las primeras que están llegando al mercado que ya son de por sí bastante buenas estas nuevas vacunas resultarían de mayor duración y como es fácil para los expertos en biología molecular cambiar la fórmula del ARN que se está inyectando si llegara a aparecer una nueva variante de SARS-CoV-2 que es más infecciosa y que escapa a la primera vacuna sería muy fácil hacerle pequeños cambios a la vacuna y la misma planta de producción que estaba produciendo vacuna contra el virus clásico también podría producir una nueva vacuna polivalente que lo protege contra la variante clásica de SARS-CoV-2 y las dos o tres nuevas variantes que hay por allí estas vacunas polivalentes las manejamos desde hace muchísimo tiempo está por allí por ejemplo digo con otra tecnología pero está la vacuna triple que protege a los niños contra sarampión tosferina y tétanos con una sola inyección bueno pues tendríamos una vacuna polivalente que protege contra todas las variedades conocidas de SARS-CoV-2 y cada vez que aparece una nueva simplemente se modifica un poco el proceso de fabricación y se saca en cuestión de una semana o dos semanas una nueva tanda de vacunas que ahora incluye también a la nueva variante así que que si SARS-CoV-2 evoluciona para escapar de nosotros pues nosotros evolucionamos y le damos en la torre gracias a la biología molecular esta tecnología es muy interesante la tecnología de las vacunas autoamplificables y bueno hay otras por ejemplo un grupo de investigadores de una empresa nueva que se llama Novavax en colaboración con investigadores de la Universidad de Maryland y otros grupos están desarrollando una vacuna que utiliza mucha ingeniería genética se toma la información necesaria para fabricar proteína de pico y se le inyecta a células individuales de polillas nocturnas de estas mariposas nocturnas que son atraídas por los focos sobre todo los focos fluorescentes no crea que agarran animalitos y los torturan sino que le sacan unas cuantas células y esas células se cultivan en grandes cantidades estas células son fáciles de editar el material genético de estas células es especialmente fácil de editar y son muy fáciles de cultivar estas células a gran escala entonces estos investigadores toman estas células las cultivan y generan muchísimas de estas células y para esto ya les modificaron la información genética para que estas células se vuelvan fabricitas de proteína de pico lo que se hace entonces es hacer una vacuna que es rica en proteína de pico proteína de pico pura y esa es la que usted inyecta inyecta usted directamente la proteína de pico en la sangre y el cuerpo reacciona la presencia de la proteína de pico desarrollando anticuerpos y de nuevo si aparece una nueva variedad de virus que tiene una nueva fórmula para la proteína de pico pues simplemente mete la información necesaria en sus celulitas que es algo muy fácil de hacer para los expertos y en poco tiempo tiene usted una nueva tanda de producción un nuevo lote de producción de vacuna que tiene proteína de pico de los virus clásicos y la proteína de pico modificada de las nuevas variantes y esa mezcla es la que inyecta y entonces el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra el virus clásico y el virus el virus mutado y de nuevo como en el caso de la vacuna del colegio imperial esta vacuna de Novavax se puede mantener a una temperatura de entre 2 y 8 grados celsius perfectamente de lo que ocurre adentro de un refrigerador normal así que es mucho más fácil de distribuir que otras vacunas esta vacuna además se le agrega una sustancia que se llama saponina que viene de la corteza de un árbol que hay en Chile le llaman el árbol del jabón y esta sustancia estamos empezando apenas a entender con suficiente detalle por qué pero bueno más o menos lo sabemos desde hace algún tiempo esta sustancia la saponina llama la atención del sistema inmune si usted inyecta una mezcla de proteína de pico y saponina el sistema inmune se alarma además ¿qué está pasando aquí? inmediatamente aprende a leer la estructura de la proteína de pico estimulada por la saponina y aprende a fabricar más rápidamente grandes cantidades de anticuerpos es lo que se llama un potenciador o un ayudante una sustancia ayudante estas moléculas potenciadoras en algunos casos mejoran en mucho la respuesta de una vacuna esto hace que una fracción mucho mayor de la gente que recibe la vacuna quede protegida las vacunas de ARN que se están utilizando en la actualidad no se pueden utilizar con potenciadores no están diseñadas para eso esta vacuna sí así que esta vacuna podría generar con mucha facilidad un porcentaje mucho más alto de resistencia que el de por sí altísimo porcentaje que generan las vacunas actuales aumentaría el número de personas que reciben la inyección y quedan protegidas y serían vacunas que con mucha facilidad se pueden ajustar a cualquier variante del virus que puede estar apareciendo por allí hay otras técnicas una que discutimos hace poco la de las nanopartículas se acuerda de las vacunas de nanopartículas pues van por muy buen camino ya lograron pasar por algunas pruebas y dentro de poco se va a aprobar su aplicación a nivel 2 y a nivel 3 si estas vacunas de nanopartículas funcionan la tecnología tan novedosa podría ayudar de manera muy directa e inmediata a curar un montón de enfermedades como el cáncer ya le he explicado en otra ocasión por qué así que estas vacunas que hemos identificado Ángeles y un servidor en las publicaciones de algunas de las revistas más importantes del mundo van por muy buen camino ¿quién le platica de estas vacunas? ahorita parece que muchos medios de comunicación están más interesados en alarmarlo a usted en generar alarma en el gran público diciendo que las vacunas a lo mejor no funcionan a lo mejor no protegen por mucho tiempo etcétera etcétera y no hablan de estas cosas que vienen detrás si se le da su mire necesitamos solamente dos cosas para ganarle esta epidemia y para mejorar en mucho la calidad de nuestras vidas en el futuro cercano con nueva tecnología médica fabulosa necesitamos uno mayor apoyo social a la ciencia eso no solamente significa más dinero ya lo hemos comentado en otras ocasiones es que la gente joven se interese en la ciencia que hay más gente que quiera dedicarse a ser científicos a hacerse científico o científica es una vida interesante bonita padrísima muchas veces es una forma de vida internacional muchas personas que estudian una carrera científica en serio pues tienen que salir a estudiar a otros países y frecuentemente como parte de su trabajo tienen que estar en contacto con científicos de otras partes del mundo y se involucra viajar viajar para trabajo no turismo pues pero se viaja mucho como científico se conoce a gente de todos los países se le abre a uno la mente conoce uno otras perspectivas otras culturas tiene un montón de atractivos la vida como científico es necesario que más y más gente joven se interese por la ciencia es necesario que la sociedad deje de pelearse con la ciencia la ciencia es un proceso público no es realizado por un montón de monjes locos que viven encerrados en su torre de marfil y que de vez en cuando abren una ventanita y avientan un pedacito de una migaja de conocimiento para la gente que está abajo la ciencia es un proceso público el conocimiento que genera la ciencia es para todos y es un conocimiento fabuloso no solamente es interesantísimo sino que además es extraordinariamente útil el problema es que muchas veces no aceptamos ese regalo que nos hace la ciencia y ese conocimiento acaba en pocas manos y muchas veces acaba siendo utilizado incluso en contra nuestra necesitamos que la sociedad se interese más por la ciencia ese es el primer asunto y el segundo asunto es no dejar de mantener no dejar de lado la disciplina apenas están empezando a distribuirse las vacunas todavía no han tenido tiempo las personas vacunadas en desarrollar inmunidad apenas en algunos países se está iniciando la segunda ronda de vacunación para las personas que recibieron su primera vacuna hace algunas semanas y acuérdese que la resistencia con estas vacunas no aparece sino hasta aproximadamente dos semanas después de la segunda inyección serán repartidas muchas vacunas todavía no hay una sola persona en el mundo fuera de las que han participado en estudios previos que pudiera estar protegida por estas vacunas no ha habido tiempo entonces mascarilla distanciamiento social sana distancia hágale caso a las autoridades de salud mantenga la calma recuerde que tiene usted a la ciencia de su lado gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias y enrique gannem